A continuación verás un castigo brutal al no desarrollo en ajedrez. Nos encontramos en el campeonato de Estados Unidos de 1965 y tenemos con blancas a Anthony Seidy, maestro internacional, y con negras al joven gran maestro y leyenda del ajedrez Robert James Fisher, más conocido como Bobby Fisher, y digo leyenda del ajedrez porque no sólo terminó siendo campeón mundial de este juego, sino que además, para muchos, es el mejor jugador de todos los tiempos. Prepárate para ver una partida inolvidable, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Anthony Seidy con C4 por turno inglesa. Responde Bobby Fisher, caballo F6, defensa india, caballo C3, E6, D4, alfil B4 y por transposición llegamos a la defensa nimso india. E3, laberante Rubinstein, B6, caballo E2. El caballo está listo para recapturar en C3, aunque su destino en realidad parece ser otro en esta partida. Sigue esto con alfil A6 atacando en C4, caballo G3. Esto es lo segundo más jugado. Lo más jugado es A3, cuestionando al alfil. A lo que sigue, alfil por C3, jaque y caballo por C3. El peón de C4 queda protegido y en esencia, el caballo del flanco de rey llega a C3, tal como dije la idea original de la línea con el caballo yendo a E2. Todo esto te lo menciono para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Pero bueno, volvamos a los jugadores de la partida. Caballo G3 de las blancas. Las negras juegan alfil por C3 jaque, B por C3 y tenemos peones doblados en la columna C, pero a cambio las blancas cuentan con un fuerte control de las casillas centrales. Sigue esto con D5, dama F3, evitando que las negras capturen en C4, pues en dado caso caería la torre negra allí en A8. Sigue esto con enroque, E4. Esto es un gambito. Las blancas ceden su peón de C4 a cambio de ir por mayor ganancia de espacio. Hoy la respuesta universal es jugar la sencilla C por D5, sin complicarse. Pero bueno, Cd ha jugado E4 y Fischer juega D por C4, ¿ok? A la máquina no le gusta mucho eso y prefiere en realidad caballo por E4 y tras caballo por E4 podría seguir D por E4, dama por D4 y se podría jugar un dama D7, por ejemplo. ¿Con idea de qué? Bueno, posiblemente de a un alfil F3 responder con F5 y en caso de una jugada más tranquila como alfil E2, entonces poder desarrollar, ¿por qué no?, el caballo vía C6. Pero bueno, en la partida se ha jugado D por C4. Sigue esto con alfil G5, H6, alfil E2. Esto es un error. Parece más coherente jugar E5, ¿verdad? Complicando un poco la partida. Pero bueno, alfil D2, una retirada bastante pasiva. Sigue esto con caballo BD7, E5. Esto solo ayuda a las negras a centralizar su caballo. Por tanto, en lugar de esto, alfil E2, buscando un rápido enroque, parecía mejor. Pero bueno, E5 lo ha jugado la partida. Caballo D5, caballo F5, nuevo error de Seidy. Está siendo demasiado optimista. Otra vez, era mejor jugar alfil E2, seguido de enroque corto. Pero en la partida se ha jugado caballo F5, Bobby acepta, E por F5, dama por D5, torre E8, alfil por C4. Nuevo error. A ver, las blancas se encuentran solo a una jugada del enroque, pero con todas las jugadas realizadas han abierto líneas suficientes para recibir un ataque furibundo de su rival. Fischer, entonces, juega caballo por E5, bombazo. Este es un fuerte golpe que explota la situación del rey blanco para forzar un final superior. Sigue la partida con dama por D8. Si se jugaba D por E5, entonces dama por D5, alfil por D5 y torre por E5, jaque, recuperando la pieza, pero con intereses. Regresemos a los jugadores de la partida. Dama por D8 de las blancas. Las negras caballo por C4, jaque a la descubierta. Dama por E8, jaque. Torre por E8, jaque. Rey D1, caballo por D2. Buena jugada que permite exponer al rey blanco. Sigue esto con rey por D2. Y tenemos calidad de menos para Fischer, pero las blancas tienen sus dos torres totalmente fuera de las operaciones centrales. Esto ya es ventaja decisiva para el genio americano. Sigue esto con torre 2, jaque. Rey C1, torre por F2. Un peón por capturar siempre viene bien. Ahora el material está más o menos igualado, pero la diferencia en actividad de las piezas es abrumadora. Sigue esto con G3, alfil B7. Parecía ser que alfil D3 restringía aún más a las piezas blancas y por tanto era una jugada algo más fina. Pero bueno, alfil B7 lo jugado por Fischer. Seidy, torre E1. Esto restringe aún más en términos de espacio al rey de las blancas. Alfil E4, otra buena jugada de Bobby. La idea es restringir aún más a las torres blancas. Sigue esto con torre 3, torre por H2, A4, H5, con idad de G5 y H4 para crear un peón pasado. La negra ganará en esto por la fuerza. Sigue esto con torre 3, G5, torre B3, F6, A5, H4, G por H4, torre por H4, torre A3, torre H7. Mirando a sus peones en la séptima fila, A por B6, A por B6, torre A7, torre E7, D5, rey F7, rey D2, F4, torre E1, F5, C4, G4, torre B7, G3, D6, C por D6, torre E por B6, F3. Y ante esto, Anthony Seidy abandona la partida. Vendrá F2 y G2 y la blanca no tendrá nada que hacer. Buen triunfo de Bobby Fischer dando una clase magistral respecto a cómo debe darse la naturaleza del desarrollo, castigando a su rival justamente por no desarrollarse. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este vídeo con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita más personas a conocer nuestro canal y suscribirse puesto que de tal manera este canal seguirá creciendo en términos de comunidad. Por supuesto agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!